Música Todo cambió, cuando te vi Blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil querer tanto Algo que no imaginaba Fue entregarme mi amor con una mirada Oh no, 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 no Todo tembló dentro de mí El universo es limpio que puedas parar No es tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderle tu amor Simplemente a soñar A tuya ya soy En descripción En la grabación